Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, aquí estamos en la bahía de Tampa, como ustedes saben ha estado bien malo aquí para la pesca, producto al coronavirus y por eso he estado un poquito lento subiendo videos, así que no se desesperen que vamos a seguir subiendo videos, pero también hay que cuidarse, igual que ustedes cuídense donde quieran que estés, traten de no salir de la casa, ok? Por el momento lo que vamos a hacer hoy va a ser una pesca en el kayak, porque sinceramente hay muchas playas aquí que están cerradas y los otros lugares de orilla donde siempre pesco pues está repleto de gente, así que vamos a tratar por problemas de distanciamiento y todo eso y del coronavirus de pescar adentro en el kayak donde nadie pueda llegar, donde tú sabes, donde se pueda estar a salvo, protegido para que ustedes también lo practiquen. Y nada, por aquí vamos a tener hoy el kayak y tenemos dos cañas, una con el Yosuri, el MAC Crystal Minos, recuerden que la caña es una Shimano Terramar de 7.10, o sea 7 pies con 10 pulgadas. Tengo, por aquí tengo el carrete de agua, es un BJ, o sea VG 4000 con un sedal Power Pro y también de 30 libras el sedal, disculpen, y también tenemos un mono por aquí que es de 30 libras, ok? O sea que viene siendo el líder. En la otra caña, en la otra vara pues tenemos, tenemos la Chase Pier Ogle Stick que es de 7.6, 7 pies con 6 pulgadas y tenemos el Pen Fierce, número, el Pen Fierce 4000, el número 3, ok? Ahí está. También con un Power Pro, pero en esta tenemos, pues en esta lo que tenemos es un vinilo. Nada, desédenme toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar. Y nada, si se van a meter en kayak aquí en la Florida, recuerden que necesitan la licencia que cuesta 17 dólares aquí en la Florida. Con la licencia de pescadoría no les va a servir. ¿Qué requieren para la pesca en el kayak aquí en la Florida? Pues requieren de un salvavidas. Lo usen o no lo usen, tienen que llevarlo y un pito, o sea un silbato para largas distancias. Si estás en problema que lo puedan escuchar, ok? Desédenme toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar. Desédenme toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar. Desédenme todo el mundo a ver que podemos agarrar. Desédenme todo el mundo a ver que podemos agarrar. Desédenme todo el mundo a ver que podemos agarrar. Desédenme todo el mundo a ver que podemos agarrar. Desédenme todo el mundo a ver que podemos agarrar. Bueno, he probado algunos tiros con el Yosuri y le vamos a poner el cabello rojo amigos. A ver que tal. Recuerden que esto es un Duel Hardcore Mino de 150 Ahí mismo se le tiró algo amigos Ahí está Vamos a ver que es Parece una trucha amigos Exactamente ahí viene Pues con el cabecirrojo si empezaron a caer Pues una vez que cambie el cabecirrojo amigos ahí están ya Ahí está Una vez que cambie el cabecirrojo pues ahí están Vamos a soltarlas Recuerden que no nos podemos quedar con ellas Super super Muy buena primera captura Ahí está Vamos a movernos aquí un poquito Aquí hay un borde Vamos a tirarle por ese borde A ver amigos O sea un claro Un borde me refiero a un claro Vamos a tirarle Miren amigos Ahí hay algo amigos Ahí está Una trucha Ahí está amigos Buenísima que está Miren Ahí está Ahí está amigos Ya vamos avanzando Miren Miren Ahí está Una super trucha Super buena que está Recuerden que no nos podemos quedar con ellas Por lo menos aquí en el área del Sahués de la Florida Así son las leyes Sigamos intentando Pues Sinceramente lo que le hago a la vara es darle trachonazos Ok Trachonazos duros, consistentes Para que el pescado o el señuelo pueda trabajar amigos Pues Estamos volviendo a cambiar de nuevo Para el mismo señuelo Que teníamos al principio Ok Ahí está Sigamos probando A ver qué tal amigos No 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 Ahí está, amigos. Ahí está, al parecer una truchita más. Muy buena. Miren, amigos. Qué belleza. Hemos cambiado de señuelo de nuevo. Y ahí está. Vamos a soltarlo, ¿ok? Recuerden que en la zona del Southwest, aquí de la Florida, no nos podemos quedar con ellas. Vamos a soltarlo. Ahí está, amigos. otra trucha más amigos, ahí está bueno ahí se fue, igual la íbamos a soltar amigos, ok, súper bueno y ya ya, amigos es un pez lagartija amigos y la hemos capturado con el vinilo sigamos a ver qué tal hay algo ahí bueno amigos hay algo bueno ahí amigos, vamos a ver con flounder amigos, miren qué belleza miren qué belleza es amigos ahí está amigos, miren, súper vamos a medirlo pero creo que está muy bueno sí amigos, está bueno así que para la casa, ok súper muy bueno y está que sí y 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 Gracias por ver el video Ahí hay algo amigos Otro flounder amigos se nos fue Bueno amigos pues eso ha sido todo por hoy Las estrellas hoy han sido El Yosuri Mag Crystal Minut De 105 Este es un poquito más de más chiquito Recuerden que este es azul Plateado y rosado Y también este vinilo O sea con la cabecita roja Y el vinilo es transparente Con escarchita Pues como vieron Hemos cogido también el cabecito rojo También se portó muy bien Algunas truchitas y flounder Así que nada Si les gustó el video no olviden de suscribirse Y denme un like Los quiero amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!